Bueno, Jean, vas a presentar la obra de El Principito en el Palacio de Festivales de Cantabria. ¿Cómo se imbuye el artista en ese personaje? Bueno, pues ahora vamos a hacer aquí la obra de Antoine en el Palacio de Festivales. Me hace una ilusión tremenda porque yo ya estuve aquí con Los Miserables hace ya seis años, seis, siete años, y le tengo mucho cariño a este teatro. Bueno, la obra de Antoine, de El Principito, yo cuando me incorporé a la producción, yo lo primero que hice fue releerme la obra de El Principito porque obviamente no es lo mismo leerla ahora, que tengo 29 años, que leerla cuando la leí por primera vez, que tenía unos 10-12 años. Es una obra que cambia conforme la persona que la lee va avanzando, se va haciendo más mayor, y tiene tantísimas lecturas, es una obra por todos conocida, una de las principales obras de la literatura universal mundial contemporánea. Y El Personaje de El Principito es un personaje muy complejo, entonces yo lo que hice fue releerme la obra dos, tres veces, cuatro más, para intentar encontrar cosas nuevas, intentar reenamorarme o reengancharme a ese personaje, impregnarme de todas las metáforas que tiene, de todas las cosas características que tiene que son tan especiales y tan mágicas, y que es lo que digo, que conforme vas avanzando en la vida, pues siempre hay cosas nuevas. De hecho, haciendo la función, cada día te vas a casa con una idea nueva, con una sensación nueva de haber descubierto algo nuevo. Entonces, para empezar, yo es lo que hice. ¿Qué tratas de transmitirle al espectador? Pues mira, El Personaje de El Principito, como bien hemos dicho en la rueda de prensa hace un rato, no deja de ser un reflejo metafórico de la vida del autor, ¿no? Entonces, en la obra de Antoine intentamos... Desde un principio no se quería hacer la obra del Principito, ¿no? Pero, como bien hemos dicho antes, es muy difícil hablar del autor sin pasar por su obra. Y El Principito es su obra. Entonces, es muy interesante ver cómo a lo largo de las escenas, todos los episodios de la vida del autor, El Principito se encarga de reflejar metafóricamente todos esos episodios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quiere transmitir el personaje de El Principito al público? ¿O qué quiero transmitir yo con eso? Pues, al final, El Principito es el reflejo del niño que todos llevamos dentro. Y es muy bonito interpretar esto cada noche. Entonces, yo personalmente, y el personaje de El Principito se quiere encargar de transmitir al espectador, pues, esa idea de esa inocencia, de esa manera de vivir las cosas con sencillez, y sin complicaciones que todos los niños tienen dentro, la inocencia, el desconocimiento, los impulsos, y no juzgar. Entonces, el personaje de El Principito, y yo como actor, también me quiero encargar, pues, un poco de enseñar esto al espectador, ¿no? Las cosas sencillas, ese dicho tan universal que se dice dentro de la obra, que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, pues, que no nos compliquemos, ¿no? Que todo está dentro y el niño, todos lo llevamos dentro. ¿Qué aspectos principales ofrece el Palacio de Festivales de Cantabria, que tal vez no ofrecen otros escenarios para la representación de esta obra? Pues, mira, creo que el Palacio de Festivales es un espacio tan grande, pero a la vez es tan redondo, está tan bien hecho, es tan acogedor, que pienso que la obra de Antoine, con su escenografía, que tiene una escenografía muy minimalista, muy escueta, pero funciona a la perfección, aquí lo que se ha querido mostrar principalmente es el trabajo actoral, pues, pues, la escenografía lo único que hace es acompañar el cuerpo actoral y es maravilloso y muy mágico ver como con el trabajo de los actores se puede contar esta historia. No necesitas más, porque es como el principito mismo, ¿no? Las cosas sencillas, las cosas pequeñas. Entonces, es una obra de mediano formato, hemos estado en muchos teatros, estamos haciendo gira por toda España, hemos estado en teatros como el Olimpia, el Apolo de Barcelona, que son teatros más cerraditos y más compactos, digamos, de unas sadas bastante más pequeñas que el Palacio de Festivales, aunque no tengan de ser teatros de mediano gran formato, pero creo que en el Palacio de Festivales la propuesta escenográfica va a ser uno de los sitios en los que más va a lucir, en los que más va a lucir el planeta que tenemos ahí detrás de la escenografía, porque tiene una boca tan grande, pero a la vez el público no está lejos, está cerca y es como si fuera una bombonera, entonces es tan redondo y tal. Yo creo que la escenografía del Principito está hecha para salas y para entornos como el Palacio de Festivales. Muchas gracias, Jan, y suerte. Muchísimas gracias. Gracias.